El debido proceso, columna de José Miguel Santa María para los irreverentes, febrero de 12 de 2023. Si hay algo que marca la diferencia entre un estado de derecho y una dictadura es el respeto a la ley, a los procesos y a las instituciones. Cuando de una u otra manera el dirigente de turno los ignora y a la sociedad los acepta, empieza la debate. Las democracias tienen un modelo de pesos y contrapesos, además de infinidad de leyes e instituciones que su función es proteger al ciudadano del estado. Aunque muchas de esas tienen problemas o pueden estar mal diseñadas y manejadas, se deben respetar. Desafortunadamente el gobierno de Petro se ha pasado por la faja muchas veces y en muchos casos a las entidades y leyes generan una desinstitucionalización del país, empezando por el hecho de que desde hace más de tres semanas escogió como balcón 20 julio a Twitter y desde ahí gobierna, controvierte y da órdenes todos los días. Pero no solo ha sido lo expuesto anteriormente, si hacemos un recuento desde su posesión vemos casos fehacientes que demuestran que ese es su talante. El cambio del precio en el SOAT fue tal vez el primer caso donde se desaltó todo. Decidió sin estudios y perjudicando la cobertura del seguro el precio a una parte de la sociedad. Para esto no tuvo en cuenta ni los estudios técnicos, ni a los especialistas, ni a las aseguradoras para hacerlo. La toma por derecho de control de los precios de los servicios públicos dejando al lado a la superintendencia de servicios públicos. Aunque todavía no ha ejercido ese control, se espera lo haga pronto. De nuevo sin estudios técnicos de las razones y condiciones de los precios. A cambio, después de 24 horas de presidente de la Junta de Ecopetrol por razones personales, sin respetar el gobierno corporativo de la entidad que, aunque es en su mayoría del estado, está inscrita en mercados accionarios y se espera que respeten los procesos. El retiro posterior del presidente de la entidad, por diferencias conceptuales, deja un mal mensaje a los mercados. Esperemos que su reemplazo sea adecuado. La excarcelación de los bandidos de la primera línea para convertirlos en gestores de paz, es tomar la justicia en sus manos y definir quién sale o quién se queda. Afortunadamente sobre ese tema en particular, las instituciones han logrado defenderse parcialmente. La coma hostil del Metro de Bogotá es otro acta que no respeta los procesos, ni los contratos, ni nada. Saltarse a la alcaldesa y llamar a los contratistas para pedir cambios en su construcción es alarmante. Ahora pretende ir directamente a negociar estos cambios sin tener en cuenta los riesgos, sobre costos y características técnicas del proceso. En sesiones extraordinarias del Congreso fue radicado el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno en muchos temas. Desafortunadamente viene con veneno. Existen más de 12 propuestas para dar facultades extraordinarias al presidente para que envía decretos, cree y elimine instituciones, y cambia leyes sin el concurso de nadie más. Esto, aunque algunos analistas dicen que otros gobiernos lo han utilizado, los cambios que se pretenden son extremos. Es cambiar el funcionamiento del país. Esperemos que el Congreso en mermelado recapacite y no le apruebe estas facultades adicionales. Hay otro mar de hechos como nacionalizaciones express, nombramiento de personal sin cumplir requisitos y otorgamiento de facultades a personas no idóneas, etc. Solo llevamos seis meses y se puede ver su forma de gobernar y hacia dónde nos quiere llevar. Los colombianos debemos ser conscientes del riesgo que tenemos pierna arriba y hacer control y seguimiento a todo lo que se viene.